Tenemos el placer de tener en esta tarde en la Feria del Libro a Maxine Huerta, periodista y escritor que yo creo que no necesita presentación. Buenas tardes Maxine. Encantado de estar con vosotros y feliz de estar en la feria, disfrutando de los lectores, de la ciudad, de todo. Maxine que presenta en esta feria su última novela, Firmamento. Cuéntanos un poquito de qué trata esta novela. Pues estoy muy orgulloso, esta novela es una novela muy luminosa, una historia de dos, Ana y Mario, en un hotel del norte de Mallorca y que en solo una noche cambian sus vidas. Una historia en la que dos personas quedan marcadas por una noche en un hotel en la que aprovechan todas las horas y todos los aspectos de la vida. O sea, una novela a priori de amor pero que habla sobre todo de las mentiras que contamos para ser felices. ¿Por qué Firmamento? Porque el Firmamento es lo que nos cubre el destino, lo que nos parece que nos protege, ese destino que parece que no puedes cambiar, que no puedes modificar y a veces necesitas cambiar tu vida y necesitas que tu vida pues dé un giro y cambie. Y a veces no puedes hacerlo con el cielo pero sí de otra manera. Tú que tienes oportunidad de viajar y de ver tantas ferias del libro, ¿cómo te has sentido en esta de Las Palmas de Gran Canaria? Pues es la primera vez que venía a Las Palmas, a la Feria de Las Palmas, me habían hablado muchos autores muy bien y de hecho lo he confirmado, cuando he llegado estaba todo lleno y en las miradas de la gente, en las miradas del lector siempre se nota la calidez y lo a gusto que estás depende de cómo te miran y yo he estado como si estuviera en mi casa, de hecho estaba como si estuviera, vamos, en familia y así lo he disfrutado muchísimo. ¿De todas tus criaturas literarias con cuál te quedarías? Pues a lo mejor me quedaría con, siempre me quedo con todas porque todas forman parte de ti, pero a lo mejor en La Noche Soñada porque fue el premio Primavera de 2014 y le tengo mucho, tengo muy buen recuerdo de Ana María Matute, de aquella novela y de cómo la construí, entonces no puedo quedarme con ninguna pero esa significa un poco más precisamente por eso. Pues te deseamos mucho éxito con firmamento y con todas tus novelas y todas tus obras y muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido, Maxim. Muchísimas gracias por hablar de algo que a mí me gustan mucho, los libros. Gracias. Gracias.